Hola a todos espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal dinero fácil en el vídeo de hoy les quiero traer información que todavía no está en el canal si bien hemos hablado sobre dividendos y cómo se pagan en los CDRs nunca mostré realmente cómo se terminan de cobrar de qué manera qué impuestos hay que restar y demás por eso en este vídeo capaz que se me alarga un poquito tengo que ver cuánto va a tardar pero va a ser un vídeo muy completo donde te muestro cómo se cobran si lo puedes retirar qué impuestos te restan y dónde te puedes fijar cuándo cobrar los dividendos y todo lo demás antes de arrancar te quiero pedir que si todavía no estás suscripto y sos de mirar mis vídeos por favor te suscribas que estamos muy cerca de ser 80 mil seguidores en el canal también quiero que me dejes en los comentarios si te gustaría que haga una cartera bien diversificada con la que podamos cobrar dividendos todos los meses ahora si vamos con el vídeo y lo primero que hay que aclarar es que los dividendos sobre CDRs o sea empresas extranjeras que cotizan en argentina se pagan en dólar billete o sea que nosotros una vez que lo cobramos en nuestro broker podemos directamente retirarlo a nuestra cuenta bancaria para sacarlos y tenerlos en mano o podemos invertirlo dentro del broker en cualquier título que sea en obviamente especie de ahora les voy a mostrar un cobro de dividendos que tuve a principio de este mes y para poner el ejemplo vamos a mostrar de coca-cola podemos ver la fecha ex dividendo que significa que debemos poseer las acciones antes de esa fecha para poder recibir esa división de beneficios a la derecha vamos a ver el monto del dividendo que van a repartir en este caso 41 centavos de dólar por cada acción de coca-cola el tipo que vemos acá dice 3m significa que es trimestral que cada tres meses por ejemplo coca-cola está pagando dividendos esto no es una obligación coca-cola puede si quiere no pagar dividendos y a la derecha de esto vemos la fecha de pago o sea cuando nos van a pagar los dividendos que se repartieron ese 14 del 9 acá vemos que se pagaría el 1 del 10 de 2020 hay que tener en cuenta que si estamos en la empresa pero en CDRs tienden a llegar un poco más tarde que la fecha de pago algunos pueden ser unos días después y otros pueden llegar a ser hasta un mes después hay que tener siempre en cuenta eso por ejemplo acá estamos en el pago de dividendos en invertir online y vemos que la fecha de operación fue el 5 del 10 o sea llegó unos 4 días después tengan en cuenta que también hubo un fin de semana en el medio por lo tanto esos dos días no opera el mercado ahora algo a tener en cuenta si nosotros invertimos en CDRs para cobrar los dividendos en argentina es que hay que restar impuestos y comisiones por ejemplo como vimos en coca-cola tendrían que pagarnos 41 centavos de dólar por cada acción o sea cada 5 CDRs pero esto está muy lejos de ser así porque primero se resta un 30% en costos impositivos por ser una acción de eeuu pagadera a un inversor en el extranjero si nosotros viviéramos en eeuu no se nos descontaría ese 30% pero al ser extranjeros y cobrar dividendos de una acción estadounidense si nos descuentan ese 30% y también hay que restar un 8 con 40% en parte de comisión al banco que emite el CDR que en este caso es el banco Comafi entonces tenemos los 41 centavos de dólar menos un 38 con 40% de el impuesto y comisión que nos termina dando 0,25 centavos de dólar por cada acción de coca-cola si dividimos estos 25 centavos de dólar en 5 que es la cantidad de CDRs que necesitamos para igualar una acción original o sea el ratio de conversión vemos que nos da 0,05 centavos de dólar eso es lo que nos van a pagar de dividendos por cada CDR que actualmente cada CDR de coca-cola está valiendo unos 1580 pesos aproximadamente eso va cambiando día a día entonces como yo tenía 61 CDRs de coca-cola para la fecha ex dividendo si queremos saber cuánto nos va a pagar en dividendos en dólares tenemos que multiplicarlo por 0,05 y nos va a dar cuánto nos va a pagar en este caso 3 dólares con 7 o casi con 8 que fue justamente lo que nos pagaron 3 dólares con 8 centavos simplemente por tener los CDRs antes de la fecha ex dividendo hay que tener en cuenta que si lo vendemos después de esa fecha ex dividendo igualmente vamos a cobrar estos beneficios no hace falta tenerlo hasta la fecha de pago eso es algo muy positivo y que mucha gente nueva en la bolsa ignora si hacemos clic acá podemos ver que nos muestra cuando fue pagado y demás y en la parte de arriba nos muestra la comisión e impuestos que nos cobraron por recibir estos dividendos si aparte de lo que nos sacan antes el broker nos cobra un monto muy pero muy pequeño por cobrar estos dividendos en nuestra cuenta igualmente es muy poco lo que cobra por ejemplo invertir online o google market es muy poco por ejemplo acá podemos ver que nos descontaron 2 pesos con 51 en comisiones y 0,53 centavos de peso en impuestos de IVA de dónde derivan estos números si vamos a las tarifas de invertir online vemos que el pago de acreencias de dividendos de acciones en pesos o en dólares tiene una comisión de 1% más IVA con una comisión mínima de 50 centavos que prácticamente llegas con cualquier cosa es muy poco entonces el 1% de 3 dólares con 0,08 termina siendo 3 centavos de dólar y estos 0,03 centavos se multiplican por lo que sería el dólar oficial y nos da prácticamente la comisión que nos cobraron luego el IVA que nos cobraron es del 21% de la comisión por lo tanto 0,53 centavos pagamos poquito más de 3 pesos para recibir más de 3 dólares la comisión para recibir estos pagos es muy baja la verdad que para la comodidad de tener los dólares ya en el broker y poder mandarlos a la cuenta vale la pena pagar esa comisión siempre hay que verificar que estos pagos de dividendos estén en la caja de valores y demás ahora ya les mostré cómo es el pago de dividendos todo súper transparente con impuestos y comisiones ahora ya pueden calcular cuánto van a ganar con su CDR tengan en cuenta que las acciones argentinas no es muy común que paguen dividendos hace poco pagó galicia pero no es muy común algunos pagan en pesos otros pagan en dólares pero una sola vez al año es la verdad que acciones argentinas para dividendos olvídense es algo muy casual en cambio en CDR es más común podemos tener un flujo de dólares constante que vayan ingresando todos los meses espero que el vídeo les haya gustado si es así por favor suscríbanse al canal y los invito a ver mis redes sociales ahí arriba a la derecha y visitar el curso de la bolsa desde cero para el que quiera aprender a invertir en todos los instrumentos argentinos disponibles en el mercado de valores como siempre les digo espero que tengan un excelente día hasta luego